Sí, sí, la idea obviamente es que tratemos de consumir y comprar para esta fiesta de acá en Mercedes, en los comercios nuestros, y bueno, lo que se logró en reuniones que se vinieron realizando hace un mes atrás, fue sacar este sorteo de 35.000 pesos en órdenes de compra, donde hay más de 60 comercios que se adhirieron. La verdad que resaltamos mucho ese tema porque volver nuevamente a juntarse y a buscar una solución entre todos para salir un poco o potenciar el tema de las ventas de nuestra ciudad es muy positivo. La idea es que cada comercio le va a estar entregando un bono a quienes hacen algún consumo en el local y ese bono después, el día 27, a las 7 y media de la noche, acá en frente al Teatro Julio César Regiosi, vamos a poner un escenario como se hizo en años anteriores, va a haber un show musical y en el momento van a ir la gente con el bono, se va a cortar, se va a poner en una urna y terminada, digamos, la velada, se va a hacer el sorteo de 10 órdenes de compras por un valor total de 35.000 pesos en bonos. Le pregunto, para aquellos que están mirando del otro lado, ¿cómo la gente puede saber cuáles son los comercios que están adhiridos? Los comercios adhiridos nosotros estamos subiendo en la página nuestra, hay una rodante que también está participando y en el centro se están pegando unos afiches en los cuales uno ya identifica cuál es el comercio que está participando. La idea es que quien gane uno de esos premios, cuando se les dé, se les van a traer bonos y esos bonos los van a poder canjear para comprar en cualquiera de los comercios que estén adheridos. Esto es para las fiestas de Navidad. Esto es para las fiestas de Navidad, pero bueno, también un puntapié inicial para que en el 2016 haya distintos sorteos a lo largo del año y quizás el objetivo ambicioso, pero creemos que tiene que ser así, es lograr que el próximo año estemos con un sorteo de un auto, que sería, la verdad, que más que interesante. ¿Qué pasa con el tema de la compra en cuota, el tema de las tarjetas? Que, bueno, ¿había alguna posibilidad para Mercedes? Bueno, la posibilidad, digamos, sigue siendo, sigue estando intacta. O sea, el tema que ellos todavía no terminaron de definir es la fecha en la cual se va, digamos, tanto CAME como ATACIC todavía no terminaron de definir la fecha que va a abarcar. Lo que sí tenemos es la confirmación que Mercedes va a estar incluido. Nosotros estimamos que, bueno, antes del viernes vamos a tener algún tipo de novedad y la idea es buscar alguna comunicación masiva como para modernos rápidos. Igual estamos ahí alerta como para que en caso de que el viernes no terminen de confirmar cuándo es la fecha, que yo estimo que será a partir de la otra semana, ahí vamos a activar todo para que los comercios puedan tener también los afiches y puedan estar participando.